A través de este video abordaremos puntos claves sobre cómo las escuelas primarias se están preparando para el retorno a clases de sus alumnos y lo que pueden hacer los alumnos y sus familias para asegurarse que todo se logre hacer de forma segura al regresar al aprendizaje en persona. Mientras que algunas prácticas han cambiado, existe algo que se mantiene constante. Nos encontramos comprometidos a la provisión de una enseñanza de alta calidad a nuestros alumnos, mientras que priorizamos su bienestar, al igual que el bienestar del personal y la comunidad en general. A medida que lleguen los alumnos por autobús, automóvil, a pie o en bicicleta, deberán adjerirse a los nuevos protocolos y prácticas de seguridad. Los alumnos deberán llevar puesta su mascarilla dentro del autobús y obedecer las nuevas prácticas de seguridad. Las familias interesadas en que sus hijos reciban servicios de transporte escolar pueden registrarlos en la página web y obtener información adicional. Es posible que los sitios donde puede dejar a sus hijos y los protocolos hayan cambiado en algunas escuelas. A medida que lleguen los alumnos a la escuela, los miembros del personal les indicarán hacia dónde deben dirigirse, ya sea al salón de clase a través de la entrada principal o a través de la entrada exterior. Un miembro del personal se encargará de darles la bienvenida a los alumnos e inspeccionarlos visualmente, para asegurarse que no se encuentren enfermos. Recuerde dejar a su hijo en casa si se encuentra enfermo o si presenta alguno de los siguientes síntomas. Por el momento, los visitantes y voluntarios no podrán ingresar a las instalaciones. Los familiares que hayan hecho arreglos con anticipación podrán pasar a la oficina principal. Algunas escuelas han modificado el horario de entrada a clases para poder ofrecerles tiempo suficiente a los alumnos que requieren de transporte escolar. Consulte con la escuela correspondiente para verificar si existe un cambio de horario para la hora de entrada y o salida de clases. Se han medido minuciosamente las dimensiones de cada salón de clases con fines de asegurarse que exista suficiente distancia entre los asientos designados de cada alumno. Se sugiere que los alumnos no compartan sus útiles escolares con los demás. Cuando sea necesario hacerlo, cualquier artículo de enseñanza que deba compartirse deberá desinfectarse antes y después de cada uso. Los alumnos se agruparán en cohortes, un grupo estable de alumnos y se mantendrán trabajando juntos durante el lapso del día escolar. Hemos incrementado nuestros hábitos de limpieza cotidiana y hacemos uso de una limpieza minuciosa al final del día escolar de todas las superficies que se han utilizado. Además, nuestro equipo de conserje ha trabajado arduamente para poder incrementar la ventilación disponible a lo largo y amplio de los planteles escolares. Gracias al mantenimiento de los sistemas de ventilación y calefacción interna, nos encontramos preparados para proveerles aire fresco a los alumnos durante las horas de clases. Los alimentos continúan ofreciéndose en las escuelas. Los alumnos pueden obtener desayuno y almuerzo a diario o traer sus propios alimentos. Cada escuela cuenta con un plan alimenticio. En algunas escuelas, los alumnos contarán con un horario rotativo en la cafetería. En otras escuelas, los alumnos comerán dentro del salón de clases. Se les recomienda a los alumnos que traigan su propia botella de agua. Las fuentes de agua serán desinfectadas múltiples veces durante el transcurso del día escolar. Los alumnos continuarán disfrutando de su recreo al aire libre a lo largo del día. Ellos deberán mantenerse junto a los otros miembros de la cohorte correspondiente y las personas que monitorean se asegurarán de que solo haya un grupo a la vez en cada estructura de juego. Una forma importante en la que podemos ayudar a los alumnos y miembros del personal a mantener cesarnos es a través del uso regular y consistente de mascarillas. Tanto los alumnos como los miembros del personal deberán llevar puesta su mascarilla durante las horas de clases. Les recomendamos a las familias que practiquen el uso regular de mascarillas en casa para que así los alumnos se vayan acostumbrando a su uso. Nuestras escuelas continuarán fomentando el uso correcto del higiene de manos incluyendo el lavarse las manos por un periodo mínimo de 20 segundos con agua y jabón y el uso de desinfectante de manos, los cuales se encuentran disponibles en todo el edificio. En el Distrito Escolar de Medford compartimos una visión. Aquí todos aprendemos y el aprendizaje es para todos. Nos encontramos listos para hacer de esta visión una realidad, reanudando las clases en persona.